...trabajo para la provincia. Bueno, exactamente, es poder darle continuidad a este trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno de la provincia de San Juan y el Estado en general. La intención fue poner en valor hoy una de las 54 empresas que fue beneficiaria de la primera versión del programa, poder visualizar acá en la planta todos estos metros cuadrados, pero también el componente humano que va a poder llevar adelante esta producción, hoy poder ver parte de los 900 puestos de trabajo que se generaron con el programa, y también lanzar la segunda versión hoy con 87 empresas que están buscando ser beneficiarias de este programa y poder concretar cada uno de sus proyectos, lo decíamos recién, poder complementarse a su vez con otras 47 herramientas que tiene el Ministerio de Producción. El Ministerio de Producción hace algunas semanas inaugurábamos en forma conjunta con el sector privado el concesionario de Yondir, a pocos metros de acá, otros metros más hacia el norte, también el concesionario de Scania, digo, una realidad que se ve en la provincia de San Juan, que de alguna manera está normalizado por los sanjuaninos, y que no se ve y no es común en otras provincias, me toca hablar con muchos pares, con muchos colegas ministros de otras provincias donde interactuamos y charlamos cuáles son los programas que mejor funcionen en cada lugar, y se pondera mucho este programa, pero la dificultad de poder hacerlo en otro lugar, debido a que no están las cuentas ordenadas, no están las cuentas equilibradas y no se puede disponer de estos certificados fiscales para el programa. Así que poner en valor todo eso, la verdad que un día dentro del contexto en el que nos toca vivir bastante interesante y diferente, pero que responde a una planificación, que responde a un acuerdo San Juan, que responde a un modelo San Juan, y la intención fue poder poner en valor en la mañana de hoy esto. Voy a dos palabras que usted dijo. Primero, contexto, que es importante, en lo que estamos pasando y demás, variabilidad de peso, dólar y demás, es lo que viene para adelante, ¿se va a poder concretar? En la provincia de San Juan, en materia de inversiones, bueno, la provincia de San Juan, como decíamos recién, si bien no está exento de la economía nacional, por supuesto, no es una burbuja, pero sí tiene la posibilidad de poder llevar adelante todos estos programas. Hemos estado en charlas con la ministra, trabajamos mucho con el gobierno nacional, con la Cepime, también para generar herramientas, recién mencionaba, 47 herramientas financieras. Esta propia empresa que fue beneficiaria de uno de los créditos fiscales, también va a poder acceder a una herramienta bancaria, tomar liquidez del banco, pero con una tasa subsidiada para poder seguir avanzando en el proyecto. Entonces, la intención es que se pueda concretar todo, nuestra intención es poder seguir trabajando con cada sector productivo para poder materializar cada uno de los desafíos que tenemos en forma conjunta y somos optimistas que lo vamos a poder lograr. Cuando hablas de intención, ¿estamos esperando la reunión del día de hoy en Estados Unidos de la ministra o ya está planteado en el gobierno provincial? Todo sin duda que influye. También vamos a tener una reunión, yo viajo esta noche y en el día de mañana con el ministro Scioli, para poder charlar otra preocupación que tienen muchas industrias locales que es el tema importación y cómo podemos lograr que esas empresas se apoyen en todas estas herramientas, pero al mismo tiempo no sean un obstáculo algunas medidas y normativas que necesariamente se ponen en el país para poder tener esa reserva de dólares que necesitamos, pero atendiendo las particularidades de cada uno de los casos, por ejemplo, el sector textil, que hay industrias que tienen casi el 100% de sus insumos importados, que nos va a permitir destrabar esto, digo, nos va a permitir seguir con toda esta planificación que veníamos a realizar. Ninguna solución es mágica, ni es fácil, ni es cortoplacista, pero esta semana podemos tener alguna novedad de todo esto. Esperemos que sí, hay que destacar la apertura que ha tenido el ministro Scioli para poder recibirnos y atender cada caso en particular, eso nos da alguna expectativa y alguna proyección de que podemos tener soluciones, esperemos que sean en el corto plazo, muchas industrias están trabajando con los stocks que tienen, pero sabemos que son finitos, por lo tanto poder tener alguna respuesta a la brevedad va a ser lo que vamos a buscar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.